La Comisión de Asuntos Municipales recibió en audiencia a la Contralora Nacional, Janet Soto, para que indicara cuál es el avance de la implementación de las normas internacionales sobre contabilidad, principalmente en las municipalidades. Según indicó Soto, de las 89 municipalidades y consejos de distrito, el 47% han avanzado en esta materia. Es volcar esto en un módulo de inteligencia de negocios de forma tal que cualquier funcionario, cualquier ciudadano o los niveles de jerarquía puedan entrar a este módulo y fácilmente puedan identificar toda la situación económica del sector público costalicense. Entendiendo que hay que juntar 81 gobiernos locales y 9 consejos de distrito, que todos tienen asimetrías distintas, desde el personal disminuido en las pequeñas y gente haciendo prácticamente muchas tareas con muy poca gente, muy pocos funcionarios y municipalidades grandes como Cartago, Rao, como Alajuela o San José, que sus equipos técnicos, informáticos y contables son distintos. La idea con la implementación de normas unificadas de contabilidad en todas las instituciones del Estado es que exista transparencia en el gasto y rendición de cuentas y tienen tiempo de llegar a este paso hasta el 2021.